El pueblo se siente orgulloso de sí y de algunos personajes que nacieron en él, del que son oriundas también muchas familias de Almería. Así, esta tierra ha visto nacer artistas del pincel como Díaz Molina, José de Tomás Villegas o Don Onofre Amad Aguilar, entre otros. El legado histórico de la Villa de Gádor ha dejado un gran número de valiosas piezas procedentes de las necrópolis árabes, que se encuentran sobre todo en Paulenca, Quiciliana, Jacalgarín y Rabanillo, destacando las lápidas funerarias encontradas en Paulenca, hoy en el Museo Arqueológico Provincial. Junto al museo se encuentra el Centro Cultural del municipio, un importante espacio que acoge a más de 350 personas y donde tienen lugar los más destacados eventos dedicados a la música, el teatro y espectáculos en general, además de actos institucionales de gran relevancia. La actividad comercial de la Villa de Gádor está necesariamente ligada a los aspectos de la vida social, ya que además sirve de punto de encuentro para sus gentes. Cada vez es mayor la afluencia de visitantes que se acercan a este hervidero de intercambios, donde el tiempo, mágicamente, parece haberse detenido. Como subsede de los decimoquintos Juegos Mediterráneos, otro de los factores indiscutiblemente importantes en el municipio es el deporte. Es por ello que sus infraestructuras han experimentado un crecimiento importante tras la construcción del pabellón cubierto en el Llano de Santa Cruz. En este sentido, si hay un deporte emblemático por antonomasia, ese es el juego de pelota, practicado hoy día por chicos y chicas. Constituye el deporte ancestral de la Villa y está identificado con la cultura local. Ya desde el siglo XIX se jugaba a la pelota en el frontón de la Plaza de la Ermita. Con el tiempo se aprovecharon los terrenos al margen del río para que en el complejo deportivo se crearan unas pistas para todas las modalidades deportivas. Entre ellas, además de haber espacio para un frontón, también hay canchas de baloncesto, tenis, balonmano, un campo de fútbol y una piscina. Lo que comenzó como una iniciativa de ocio y tiempo libre se ha convertido con el tiempo en cantera de profesionales de los medios de comunicación. Jóvenes promesas de la radio se forman hoy día contando con la informática más avanzada y los medios técnicos más modernos de la comarca para ofrecer una programación amena e informativa. La Villa de Gádor es un pueblo blanco asentado en las faldas de la sierra de su mismo nombre, traspasado por la luz que domina desde lo alto un mar verde de naranjos que desciende hasta los azules caminos del mar. Su paisaje está lleno de valles de naranjos con pequeñas casas blancas de labor que cuajan de estrellas el paisaje. Frente a sí, se alza Sierra la Milla, que pulge al atardecer en combustión violeta. Así es la Villa de Gádor. Hoy es un día grande para todos nosotros. Es la víspera de nuestro más grande aniversario. Es la antesala del cumpleaños de nuestro pueblo. El 15 de abril del 2000 es una fecha histórica para todos los gadorenses. Y lo vamos a celebrar con el máximo esplendor. Todos unidos. Todos juntos. Como una gran familia que es lo que somos. El segundo centenario de la promulgación por su majestad el rey Carlos IV de la Real Cédula de Privilegio de la Villa de Gádor. De los hermanos de Almería a los hermanos gadorenses. Este es el símbolo de la amistad y de la solidaridad. Adelante, Eugenio. Adelante, Eugenio. Gracias por ver el video. ¡Ciudadanos, viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Villa de Gamos! ¡Viva! ¡Viva!